¿En quién más vamos a confiar si ya estos nos han defraudado? Tengo un poco de confianza en Beltrán ¿El del 7-1? Pero es que ya, escúchame Si sale sin nervios, confía en él No quería ventar ninguna de acá, pero como que Beltrán Señores y hermanos, seguimos con la I-Liga Todos estos partidos, la verdad que han sido, pues, un éxito Por así decirlo, Chivas siempre ha estado dando de qué hablar El día de hoy, señores, vean Traemos un nuevo integrante más, que es el que vamos a madrear el día de hoy Ya ha sido una locura todos estos partidos Está señor Petit Fox Pues bueno, señores, no andamos bien en la I-Liga Que es una cosa, la verdad, que bastante importante Pero, esperemos que el día de hoy vuelve el señor Dieter Villalpando Que a lo mejor no es el mejor, pero sabemos que es el que ha metido más goles Y prácticamente es el único que ha metido goles Porque, pues, Beltrán 1 Beltrán 1, Beltrán 1, ninguno Así que, pues bueno, Dieter, tenemos mucha esperanza en ti Señores, chiamados, recuerden suscribirse, recuerden darle like Y estar muy atentos a todo lo que estamos haciendo en este canal Matías, sí, también ¡Vamos! ¡Vamos, Chivas! ¿Por qué? ¿A poco si nos da mucho miedo? Ahí está Dieter, ve nomás Y me hubiera puesto la que trae Dieter ¿Confían en Dieter o no? Sí, es que el mejor aquí ha jugado, entonces La confianza está en él Mínimo es el que ha metido goles Le podrán anotar goles, pero él siempre remueve Muy bien Señores, yo le voy a dar todo a Dieter Dependiendo de cómo juegue a Dieter Dependiendo de las tonterías que vamos a hacer aquí Así que, pues bueno, aquí están, miren Toques, toques y mira Quebralo Minuto cinco Quebralo Dale, quebralo Quebra, ya saben Aguas 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 Los trae, los trae, no estás foto Los trae No, no, no me mató la verga Aguas 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 Güey, la neta es tu culpa ¿Cómo? ¿Por qué ellos nos han de anotar goles Al principio? Nos saben defender Pinchos goles de vestidor Nos afectan No, y ahí van otra vez A ver, no, no, no No, no, no Está un... Toda la venta Quédalo Fuera el lugar Fuera el lugar Fuera el lugar Nooo Fuera el lugar Fuera el lugar ¿Fuera el lugar? Fuera el lugar Fuera el lugar Arbitro justo Nos habían humillado Así como le gusta a este señor Bombeadito Ya, es que con ese ya Ya, con ese ya veo Ganado Mira, ya lo dijimos Al puro tobillo así Al puro, puro tobillo Mira Quebra, quebra ¿A qué horas quebran? No solo No mames No mames Uy, lo que no ha de fallar Ah, Osvaldo Sánchez Está en la transmisión Sí, sí, sí Hay que presionarlo, señor Muy bien No, andan al cien La neta, eh Y nomás A ver ¿Cuántas veces La ha tenido Díteres? Creo que ninguna No, se no No puede ir No, de otra vez Fuera el lugar Fuera el lugar Y la voló Ay, le pegó como El Jorge de chida Fuera Atena Fuera Atena Fuera Atena Fuera los directores técnicos Que tenemos O sea, somos tres Y de tres no es ese uno Fuera Atena No, no, no No, no No mames Tu hay de ser Dios mío santo Sáquese ese de toque, señor Sáquese ese de toque Caza tu madre, cabrón No más tu se vas a ver No, mames Una por una, no por una No más tú Sí, sí, sí Para estar viendo reacciones Pendejo de su puta perra No, va a ver Tenemos dos puntos Pero pues dos puntos ¡Ahí! ¡Dámonos! ¡Sas! 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 ¡No, pero está toda la defensa abajo! ¡Vas! ¡Mamé! ¡Editer, cabrón! A ver, ¿en realidad creen que los jugadores de Chivas jugarán? Es que yo sabía que sí jugaba Lo que es Beltrán Que es el mejor, el killer del equipo Y Gudiño, de Dieter Es la primera vez que yo me enteraba que jugaba Pues yo la verdad no sé si sí juegan o no, güey, pero Pero pues Pinches malos O sea, si sí juegan, qué vergüenza Porque juegas y eres un pinche malo Y si no juegas, te tomas qué vergüenza Porque pinche torneo, aunque sea piterito, pues hay que ganarlo Ya Esas cajas ya están muy madreadas Después de haberlas tirado, Dieter, no quiero más Por favor Por favor Panta No puede dejar correr a alguien mejor No, se acabó el primer tiempo, vale madre Perdemos 12-0, ¿eh? ¿Qué? O sea, y se nos está haciendo costumbre ver a los jugadores de Chivas del 5-0 ¿Qué podemos esperar a ver para el segundo? ¿Qué querés? Yo espero que sea empate ¿Confías? ¿Confías? Dieter, pues es bueno remontando Entonces espero que Vamos por otro puntito O sea, es que Tú fuiste el que me dijo que te gustaba Dieter Porque tenía capacidad de reacción Estoy esperando que la tenga Si no me... Esa... Ah, me va a ir Ya llegó la rola Ya llegó la rola Ya llegó la rola Ya llegó la rola Tengo que ganar carejo ¿Cómo va la rola cuando entro la barra o se me va el rollo? ¿Cómo va la rola cuando entro la barra o se me va el rollo? Ahí viene la banda Ahora lo que quieras Ahora sí, perrones, ¿eh? Ya llegó la banduca Ya llegó la banduca Ahora sí, hijo de la chingada Dale Que se armen, porque si no está madre Entró en tuna y sacaron a la shopping Entró conna y sacaron a Villalpando ¿A quién? ¿Quién? No, no mames El palo entró conna, güey No, sí, pues Al fin y al cabo, no más ¡Titer! No la quiero, me hay que... Como el niño de puma No, no mames Ay, qué buena Que bueno que metí el pie, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pégale, cabrón! ¡Pégale! ¡No mames, Titer! ¡Pinche vato malo! ¡Qué rollo! ¡Ni uno es tan malo! Y como ya lo dije ¡Y somos bien malos! ¡Puta, mamá! ¡Madre, mamá! ¡Es increíble! ¡Una te pido! ¡Qué rollo! Hasta el tambor se está poniendo triste Que ya... ¡Pégale, Titer! Es que... A ver, según yo no la ha pegado ninguna vez en la mendiga portería Me estoy equivocando No la ha pegado ni siquiera Ni un disparo a la portería Quiere llegar el cabrón así en la... En área chica y a pegar No, viste... ¡Ya! ¡Ya! ¡De volantín! ¡Ahí ya! ¡Pégale! ¡Duña! ¡Papá! ¡No mames! ¡No mames! ¡Esa chingera yo no la quiero ya! ¡Pasa tu madre! Esto ya nada de ir a tirar mis cajas O sea, neta, ya... Y están estos dos vatos... ¡No! Lo peor es que ya estoy aquí... ¡Le puedo pegar a dos personas! O sea, neta... Diter... ¡Ay no! Este es tu pedo, Diter ¡Ya! ¡Mandala ya! ¡Pasa la cabrón! ¡Pégale! 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 ¡A tu madre! ¡Hasta que cabrón! ¡Un disparo en el 82! ¿Lo ven normal ustedes? No, no, no... ¡Pinche Diter! Me cagué Para más en el 00 de ayer hubo más tiros ¿Qué? Ya llevaron otra vez tus perros... ¡No! ¡No mames! ¡Ay! ¡Muy dios! A ver wey neta a todos los dueños de los otros clubes que no sean chivas vongan a hacer algo a sus jugadores no mames son bien buenos a la mierda osea wey nuestros jugadores a lo mejor hacen otro tipo de actividades tienen vida social nos estan pegando un baile ahí esta vamonos ahi tenemos allá ahi tienes ya 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 se mostro ahi que buena uy puto portero de mierda no quiero tirar mis cajas no señor tranquilo no quiero tirar es mas voy parando no voy parando no quiero que que roco te estan viendo tus inscriptores wey no quiero tirar las cajas No 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 con el dios defendiendo no quiero tirar las cajas segunda advertencia no mames di dos minutos 30 segundos 30 segundos Nos vamos chiva, mete un gol para que se relaje Se esta acabando el tiempo el perro de mierda Caminando ya ¿Cómo le haces para que el moro camine asi de lento? Lo quiero, conste No, ya se lo esta acabando todo Ya le lo va a dar aqui a perder tiempo Si, creo que es que es Ya, se acabo Se acabo Señor, señor, lo van a ver sus suscriptores, tranquilo Vamos a calmarlo Si va siempre también Si quieren le vamos a anotar nomas un guaracha No, yo se lo voy a dar Ah, si es cierto A ver, pues A ver, espérense, se van a venir reventando estos dos Porque le tienen coraje No, no, madre Usted y yo, usted es el que apenas está agarrándome la mano No, no, si, así no le va a dar a ti Ahora, tú agarra uno No, 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 yo te agarro a ti la mano Está bien sudado, mi hermano Ah, pues para que, para que haga Para que haga En quien más vamos a confiar si ya estos nos han defraudado Tengo un poco de confianza en Beltrán Mientras que ya salga sin nervios A ver, a ver, a ver, el del 7-1 Pero es que, escúchame Si sale sin nervios, confía en él No quería aventar ninguna taca, pero como que Beltrán Como que Beltrán A ver Yo le puedo dar un poquito la razón de los nervios Pues un 7-1 no te lo quitas de la frente Si, si, si Yo, mi única opción va a ser Miguel Ángel Ponzo No, 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 no A ver, ya, ya A ver, ¿cuál es tu opción entonces? Yo dije que nadie Bueno, chido hermanos Muchísimas gracias por haber visto este video Es otro pésimo video Como todos estos últimos videos Pero pues ni modo, no, aquí seguimos Muchísimas gracias señora Recuerden suscribirse También pasarse a los canales de estos señores Porque pues ahí también hay contenido Y pues bueno El que sigue es Tigres Creo que es Nahuel No sé quién es el que jugó Bien uno de Nahuel Bueno, no sé quién sea Espero, espero Que por favor Ahí ganemos Ahí hagamos algo O algo O sea, no sé Lo peor de todo es que hasta el Hasta el Mendy Watlas anda bien aquí en la Liga Pues bueno chido hermanos Muchísimas gracias Y recuerden que Pues bueno Sea virtual o no Como siempre, como siempre Como siempre ¡Arriba las chivas!